Encontramos en todas las legumbres, todas las legumbres son alcalinas. Siguiente, por favor. Las verduras. Una alimentación ácida produce cáncer. ¿Cuáles son esos alimentos ácidos? Carne roja, leche y su derivado, grasas, frituras, harina refinada, pan blanco, fideos, alcohol, tabaco, azúcar, bebidas gaseosas, embutidos, medicinas químicas. Todo eso es ácido. Siguiente. Aquí vemos ejemplos de abundante comida alcalina. El brócoli, el repollo, la cabbage, el ajo, el kale, la lechuga, la zanahoria, el celery. Todo eso es alcalino en abundancia. Rico en oxígeno, en fitoquímicos y fibras. Eso es lo que tenemos que comer abundantemente. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Déjame estar acá. Existen preciosas bendiciones y una rica experiencia que pueden obtenerse si los ministros combinan la presentación del tema de la salud con todas sus labores en las iglesias. El pueblo debe tener la luz sobre la reforma pro salud. Los presidentes de nuestras asociaciones necesitan darse cuenta que ya es tiempo para asumir la debida actitud en esta materia. Los pastores y los maestros han de dar la luz que ellos han recibido. Eso lo encontramos en Consejo sobre el Regimiento Alimenticio. Página 544. Siguiente, por favor. Este es un mensaje de Ted Wilson, el presidente de la misión mundial adventista. Y oiga lo que él dice. Debemos predicar el gran conflicto, el mensaje triangélico y su mano derecha, la reforma pro salud. No podemos seguir vagando como el pueblo de Israel, siguiendo nuestros propios consejos y no los suyos. Es una exhortación del presidente de nuestra iglesia mundial. Y hermano, este es un mensaje que envuelve todo nuestra área de vida. Es un mensaje integral. Porque no es solamente la alimentación. ¿Cómo yo alimento mis ojos? ¿Qué miran mis ojos? ¿Qué escuchan mis oídos? ¿Cómo estoy yo contemplando la cruz cada día? ¿Cómo estoy yo dedicando el tiempo en mi preparación espiritual? Porque de ahí es que viene la fortaleza del cristiano. De la preparación espiritual. Muchas veces se nos dificulta poder cumplir con lo que Dios nos pide. Por el hecho de no poder tener el tiempo. No poderlo tener, no. No sacar el tiempo que necesitamos para nuestra preparación espiritual. Y de ahí viene nuestra falta de disciplina. De poder cumplir con lo que Dios nos pide que cumplamos para nuestro bien. Hermanos, el tiempo se está acabando. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad. El trabajo que hay que hacer es grande. Nuestra luz debe de brillar. Esta iglesia tiene una gran responsabilidad en este tiempo del fin que nos ha tocado vivir. Y es nuestra responsabilidad compartir esa luz que hemos recibido. Yo sé que no es fácil hacer cambios. No es fácil. Pero sí se puede en Cristo. Sí se puede en Cristo. Hay esperanzas para aquel que acude con un corazón humilde. Puesto sus ojos en el autor y consumador de nuestra salvación, Jesucristo. El Señor está más que dispuesto a darnos de su poder para que de esa manera podamos nosotros llevar la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Hay muchas enfermedades que están aquejando en este momento la comunidad en la cual nosotros vivimos que pudieran ser evitadas solamente implementando estas leyes naturales. Y tú y yo tenemos una solemne responsabilidad de compartir esa luz, esos consejos sencillos, enseñarle a la gente cómo comer. Cómo reducir o cómo inclusive parar cualquier proceso degenerativo que pueda tener solamente haciendo cambios sencillos en la alimentación. Así es que hermanos, yo deseo, es mi deseo y es el deseo del Señor que cada uno de nosotros tomemos esto en serio. Que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad que nos toca. Estamos en crisis. ¿Ustedes no creen que estamos en crisis? ¿Y cómo puedo yo mantener una actitud de indiferencia en medio de una crisis? Dios ve eso como una traición. ¿Complicidad, complicidad, complicidad o complicidad? Porque teniendo yo la herramienta para paliar, para frenar, para traer salud y para traer vida en abundancia a tantas personas enfermas, yo me quedo en una actitud de indiferencia cuando Dios cuenta con nosotros. Pero qué bueno es saber que siempre Dios ha tenido un remanente. Qué bueno es saber que Dios, aún a pesar de la condición nuestra, el Señor está en la mayor disposición de levantarnos del sueño y de poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos de los que están aquí están deseosos de que Dios ponga en ellos esa voluntad, ese querer como ese hacer? Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos gracias. Porque en tu misericordia, tú nos has hecho un llamado en este día. Un llamado a que le mantemos en alto, Señor, el nombre de Cristo. No es fácil, Señor. No es fácil muchas veces poder hacer cambios, pero todo el poder del universo está disponible para aquel que se acerque al trono de la gracia pidiendo poder con humildad. Señor, perdónanos y ayúdanos a andar en obediencia a tu palabra. Señor, hay grandes desafíos que nos asaltan cada día, pero es bueno saber que el león de la tribu de Judá está en medio nuestro para impartirnos salvación y vida eterna. Te suplicamos, oh Dios, en esta hora que nos levantes y que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te suplicamos, Señor, que nos ayude a ver más allá de nuestras limitaciones que tú tienes todo el poder del universo al alcance de los que ejercen la fe. Tu palabra dice, mi Dios suplirá todas las necesidades de sus hijos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender, Señor, que esto no es con fuerza de hombre, porque separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a cada día acercarnos a ti, a vivir para ti, Señor, y a reflejar a Cristo en cada uno de nuestros actos que hagamos y que tú puedas usarnos como instrumento de bendición para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén.